A nivel extremos Deja pasar la tarde junto con mi negrita Fuimos caminando rumbo a la lomita Y por comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Lo fui diciendo cosas, lo que por ello siento Y por comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía En esta tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo a la lomita Y por comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Lo fui diciendo cosas, lo que por ello siento Y por comodidad nos tiramos al pasto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Continuamos bailando, gozando, esto viene, dice Un sabor extremos Ringo, mozito, para que lo bailes esta noche Vamos, gozando A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Yo estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para la sola jugando en el agua y te quiero besar A cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy a tu calienta como nunca por aquí Esto está de loco hasta el verano junto a ti A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Sabroso Sabroso A cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Abrazo Abrazo Muchas gracias Muy buenas noches